La telesecundaria de Chichilin se encuentra ubicada en la localidad de San Miguel Sinacapan, en el municipio de Cuechalan del Progreso, en el estado de Puebla. La escuela fue fundada en 1979 y desde su origen tuvo como fortaleza ser una propuesta colectiva impulsada por una organización de pobladores de San Miguel Sinacapan, dispuestos a contrarrestar la discriminación sufrida por sus hijos en las escuelas de la cabecera municipal de Cuechalan. La misión de la escuela se centró en promover una educación que respetara y fortaleciera la identidad masehuan. La lengua materna, los labores agrícolas, las comunidades de práctica o talleres, el trabajo por proyectos escolares y la decisión de construir una propuesta educativa pertinente y de calidad benefician actualmente no solo a los jóvenes de San Miguel Sinacapan. Sinaúna cantidad cada vez más creciente de jóvenes de Cuechalan que empezaron a asistir a esta escuela desde hace aproximadamente seis años. La riqueza de Tetsilin se encuentra en la participación significativa de agentes de la comunidad, exalumnos, padres de familia y vecinos de San Miguel Sinacapan promueven las artes y los oficios de la comunidad. Los saberes y las prácticas de los masehuanme entran a la escuela y la enriquecen. Se incorporan de manera natural a los procesos educativos de los alumnos para reafirmarlos y fortalecerlos. La elaboración de ceras, el telar de cintura, el arte local, la carpintería y el trabajo agrícola, que además de reivindicar las labores campesinas abongan por la economía familiar y la sustentabilidad. Tetsilin refleja en sus espacios escolares un ambiente de aprendizaje diverso, colaborativo e intercultural, donde de manera muy frecuente el maestro aprende de su aprendiz. Hacer comunalismo en la escuela significa reconocer que los jóvenes alumnos no solo tienen como un saber empírico, el cultivo de la tierra, sino conocen las propiedades medicinales de las plantas, los siglos agrícolas y su armonía con la luna, el sexo del maíz de acuerdo con su color, la relación a los puntos cardinales con la construcción de sus casas, etc. Tan solo una pequeña muestra de conocimientos vivos que al conservarlos y fortalecerlos en la escuela dan testimonio de una educación culturalmente pertinente. ¡Gracias!